Esteban, ¿cómo está la gente? ¿Está ilusionada con otro campeonato con rayados? Sí, sí, igual que nosotros, estamos muy felices, dimos un paso importante y bueno, y ahora esperar a mentalizarnos para el domingo. ¿Es que la gente ya vive este clásico también que ahora será la primera edición para ti? Sí, sí, la verdad que bueno, uno ya viene también con esta expectativa, ahora me toca pensar en el domingo que es lo más importante. Sabemos que es un paso importante para poder jugar una final con este club y bueno, ahora mentalizarnos el domingo que va a ser duro. ¿Tu mejor partido, Esteban, el de ayer o cómo te sentiste? No, no, de a poco me voy adaptando a lo que es la liga, así que trato de día a día ir mejorando. Sé que al principio por ahí siempre cuesta un poco porque uno no conoce más o menos el ritmo y bueno, sabemos que me encontré con una liga muy técnica y eso cuesta arrancar. Sin duda, Esteban les cambió por completo el panorama, ¿no? En cuanto al anímico, incluso hay quien dice que hasta Monterrey puede ser hasta favorito, pero ¿ustedes cómo se sienten? No, nosotros siempre tenemos que ir mejorando día a día, sabemos que no tuvimos un gran arranque, trataremos de mejorar en esta última fecha que queda para poder lograr el objetivo principal que es clasificar entre los cuatro y no poder estar ahí arriba.